buenas noches y buenos días queridos todos dependiendo de la hora y el lugar de la tierra que se encuentre cuando nos escuche hoy tenemos a una persona bastante especial una persona que no no deja a nadie sin opinión y una de las cosas que le caracteriza es que dice las cosas como las piensa y esto hace que fácilmente se le pueda catalogar de todo no porque en este mundo que vivimos desgraciadamente no estamos ya acostumbrados a escuchar la sinceridad no la verdad de cada uno y eso hace que rápidamente se le llame de todo se le diga de todo cuando simplemente está diciendo lo que piensa tal cual muchos piensan igual pero no lo dicen otros lo harán igual pero no lo dicen pero él lo dice y en esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar con josé de lo nosotros le conocemos como joseph en malabo vamos a hablar con él e intentar que a través de la entrevista de que claro el porqué de sus posturas el porqué de su forma de hablar directamente a lo que piensa y vamos a intentar conocerle más allá de los estereotipos que se pueden ver desde lejos buenas tardes josé en velo hola muy buenas tardes muy buenas tardes a todos muchas gracias mi amigo moisés y y casi cípulo no casi con discípulo hemos ido ambos a al inem rey malabo y nos conocemos bien nos conocemos todos de ahí y bueno hoy es un placer para mí asistir a tu a tu programa y poner mi granito de haré pues para 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 toda esta construcción que intentamos hacer una construcción de una sociedad pues más más alerta más despierta no y he de agradecerte también tu programa es un es un es un medio que ha hecho bastante por despertar porque por desgracia por por ahora todavía estamos en la fase de despertar a la gente que la gente está dormida todavía la mayoría más del 60 70 por ciento entonces programas como el tuyo poco a poco van ayudando van ayudando y he de agradecerte y y de darte una una gran enhorabuena en nombre de guinea porque nosotros lo que estamos aquí luchando la mayoría se quejan es de la falta de reconocimiento de la labor entonces esa labor que tú estás haciendo ahí no te llega ni un séptimo de guinea no te sufragan gastos de ninguna parte tú mismo te buscan los equipos las cosas te pagas el internet para tener a la población informada y un poco despierta y muy pocos te lo agradecen lo sé porque me pasa lo mismo a mí no entonces yo sí te quiero agradecer este esfuerzo que estás haciendo a ti y a ti y a gente como tú porque callados pues estaríamos peor verdad ok muchísimas gracias por la parte que me toca esto no lo hacemos sólo está josimar esa zanesimi un montón de gente que ayuda a toda la gente que hay detrás de ti está haciendo muchísimo porque ya te vuelvo a decirte callados peor entonces de ahí sí que ya no hay solución sí lo que vamos a hacer vamos a hacer un poquito la entrevista lo que vamos a hacer es intentar dividirla en partes no a lo primero que queremos decir es que el señor de lo es hijo de un famoso fiscal que todos nos acordamos por un discurso que dio no me acuerdo que el señor me lo mismo también ha leído este discurso en alguno de sus vídeos o de sus audios los cuales echamos de menos vamos a hablar un poquito de el progenitor de este señor o que nos va a hablar él en algún momento hablaremos qué pasó con él y después también vamos a hablar de su infancia etcétera lo primero que quiero que nos cuente es un poquito bueno bien me parece bien porque en principio porque como ya soy un personaje público entonces una de las cosas que he notado es que ya sea bien por de desinformación o desconocimiento hay mucha gente que o no sabe o no sabe nada de mí o no sabe lo correcto o sea sabe la información pues que divulgan los chacales del régimen para deslegitimar para para pues para echarle a uno dicho en plata mierda encima no y hay mucha gente me he dado cuenta de que me critica o se dirige a mí o muchas veces voy recorriendo las redes sociales y en silencio no le digo a nadie pero leo no y claro entiendo que no saben no conocen entonces le agradezco esta oportunidad para acercar a la gente en primera persona tienen de lo porque muchos me tratan de o que si vosotros que comíais que si tu padre también estaba en el régimen que si entonces no entienden bien yo mismo empezando por mí pues yo soy oriundo de mongomo verdad oriundo de mi origen es de mongomo pero soy nacido en malabo yo soy fernandino soy nacido en malabo nací en el hospital general de malabo en el año 1974 lo que a día de hoy pues me da 47 años ya buscando los 48 y nací en malabo ya en el 74 en tiempos de macías en tiempos de macías ya faltaban como 5 años para el fin del de del régimen de macías y bueno mi padre era abogado en aquellos tiempos era juez era juez de de primera instancia del juzgado de malabo pues titular y mi madre era 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 médico trabajaba en el hospital de malabo entonces en el 74 nací y bueno encontré problemas de un régimen que ya se desmorona entonces ya ya había turbulencias ya a mi nacimiento ya encontré a la pantera aunque ya ya se había puesto en marcha se había puesto ya a eliminar gente y entonces pues a mi padre también mi padre como digo era juez en tiempo de macías durante buena parte del tiempo de macías bueno buena parte macías gobernó 11 años y bueno mi padre de los 11 años estuvo se pasó cuatro estudiando creo no sé bien si se fue un año un año antes de que gobernara macías o una vez gobernó macías les enviaron porque mi padre era estaba en el seminario era iba para cura iba para cura porque su padre también era catequista pues iba para cura era de los pocos que sabía leer y escribir entonces iba para cura y una vez yo creo que me solía decir que una vez que entró macías con el ánimo de formar a los guineanos rápidamente entonces es cuando fueron cogiendo a todo el que sabía leer y escribir al menos un poco ya no te digo a los del seminario que ya estaban bien formados pero todo el que al menos sabía leer y escribir macías fue recogiéndolo para rápidamente intentar que consiguiera una beca o ponerle una beca y que saliera al exterior a formarse entonces mi padre que tenía que salir cura ahí le cambiaron el destino macías dijo no ya no vamos a necesitar mucho más curas y como tú ya estás mejor que vayas a hacer derecho porque curas en mi régimen macías sabía que poco cura iba a haber entonces así fue mi padre a estudiar derecho ahí aquí en Madrid conoció a mi madre que estaba en Valencia que también vino a estudiar medicina se conocieron ahí y tal y se volvieron para Guinea y ahí se casaron ¿qué pasa? nací en el 74 y mi padre entró en la cárcel ¿por qué? pues es una historia que algunas veces he contado que la gente me suele decir no porque tú ya defiendes a Macías estáis haciendo cosas de Mongomo y tú sabes que Macías es el que encarceló a tu padre digo no yo creía que Macías encarceló a mi padre incluso mi propio padre creía que Macías fue el que ordenó el encarcelamiento pero luego se dio cuenta de que no el que encarceló a mi padre fue Teodoro Obiangyema Mbazogo ¿por qué? pues por como se suele decir se suele decir vulgarmente por simple tema de faldas resulta que Teodoro Obiang como ya era comandante en Malabo y jefe de cárcel y director de cárceles y todos los rollos que ya tenía pues se encaprichó de mi madre se encaprichó de mi madre y en connivencia con mi abuela se suele decir cuando quieres a una mujer primero vete a ver si la mamá acepta ya has conseguido entonces en connivencia con mi abuela Teodoro Obiang venía a como mi abuela tenía un bar entonces mi madre después de venir del hospital pasaba siempre por el bar de la abuela de su madre a ayudarla y tal era así de sencilla entonces ahí aprovechaba Obiang cuando sabía que tal iba con los amigos ahí a comer a ver si podía pillar cacho hasta me entero que una vez incluso le metió mano intentó abusarle y mi madre le abofeteó y le cantó a la cara que mira yo no sé que eres tú aquí pero yo soy una señora casada y tú me vas a respetar la próxima vez se lo voy a decir a mi marido entonces ahí es donde Obiang como se encaprichó de esta mujer pues ya empezó a buscar quién es el marido y cómo terminar con el marido es ahí donde fue a descubrir que mi padre pues era hijo cuando no se sabía entonces sabes que en tiempos de Macías ser un cuá o hijo de un cuá se castigaba a los hijos de un cuá por no haber votado a Macías y mi padre era hijo natural de un cuá entonces una vez que Obiang averiguó esto por ahí le entró fue a hacer un oficio tal con una orden de detención para mi padre por ser hijo de un cuá y estar ahí camuflado que no tenía que estar trabajando en el régimen y así a un juez se le mandó abajo a Black Beach y ahí estuvo los últimos días bueno casi puedo decir que mi padre ya estaba destinado para irse a a Andamiliga Andamiliga de Bata de donde una vez que te sacaban de Malabo te mandaban para allá yo creo que los que conocían este tema ya estás ahí ya vas a terminar entonces mi padre me solía decir que falló un viaje y le dejaron para el próximo viaje y ahí es cuando se paralizaron las cosas porque el país ya estaba quebrado porque Obiang ya estaba dando golpe entonces en cierta forma Obiang después de meterle en prisión la acción que hicieron también le salvó la vida bueno Obiang mismo también que iba a matarle pero bueno entre la acción que pasó y tal ya no tuvo tiempo entonces en la nueva guinea pues él vio que mi padre era un cerebro importante para ayudarle por lo menos a hacer una estructura una carcasa democrática mi padre y otros profesionales que había que entonces en este momento perdona en este momento es interesante lo que nos cuentas pero lo que quería comentar o preguntar es esta forma de actuar de Teodoro Obianguema en la que mete en la cárcel a las parejas de las mujeres que quiere ¿podemos catalogarlo como algo normal en su funcionamiento su modus operandi? sí, 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 sí es su modus operandi de siempre así viene haciendo pero Sinbama no es hijo de Obiang si Obiang hubiera conseguido lo que quería con mi madre porque yo ya había nacido yo ya tendría como ocho meses o un año si hubiera conseguido aliarse con la suegra y conseguir a mi madre hoy día yo sería hijo de Obiang como un bagalima ese es el tema así viene cogiendo todos sus hijos casi hay muchos hijos Obiang dice tiene más de 40 50, 60 hijos así ha cogido a la mayoría no todos son suyos ok entonces ese ese es el destino del que yo escapé yo tenía que ser hoy día un hijo de Obiang oficialmente o sea en torno a mí hay hay mucho tomate ok así vamos a seguir con la historia que nos estaba contando de su padre en este momento leí en algún sitio que a los 5 años cuando dan el golpe tus padres deciden que te vayas a España ¿nos puedes un poquito contar contar esta sí incluso mientras mi padre estuvo estuvo en la cártel yo por esto mucha gente me dice que que no parece que soy cineano hasta que me oyen hablar ¿no? entonces yo me fui crecí en el pueblo pero en el pueblo pueblo de letrina de ir a Guayaman el Dugufan con perdón sí sí yo crecí desde entre entre los 4 5 6 años yo crecí cagando en letrinas o sea en 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 Mongomo pero oriundo ahí en el en el bosque entonces por esto yo sé mucho de la cultura por esto yo yo sé las cosas y una vez que mi padre ya se dio el golpe salió de la cárcel es cuando yo volví a Malabo ya habiendo me empapaba de todo lo que es la cultura y yo volví a Malabo volviendo a hacer mi paz sabiendo poner y todas estas trampas yo cazaba entonces cuando vuelvo a Malabo con unos 6 años 7 sí a los 7 años es cuando mi padre como era abogado se hizo abogado de una empresa carbonera española una empresa que hizo le dieron una licitación de carbón en Guinea eran de los pocos abogados que había mi padre León Sio eran de los pocos abogados que había entonces había trabajo para todos los pocos clientes occidentales que había pues les iba bien entonces mi padre como era un buen profesional hizo se hizo abogado de esta compañía y esta compañía es la que nos pagó los estudios porque fuimos de mi padre fuimos uno dos fuimos hasta cuatro yo y tres primos más hijos de dos hijos de su hermano en el pueblo y y un hermanito suyo y claro esta empresa es la que en su parte de honorarios se hizo cargo de mi educación privada en España como la de mis otros primos que fui y hay mucha gente que por esto gente que conocen un poco esta historia y me acusan de que ¿cómo puedo hablar mal al régimen de Ovián cuando he chupado del bote que estuve? no, 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 no yo si me eduqué en España no fue con una beca del estado guineano ni fue con dinero de guinea no fue con los honorarios sobre los honorarios parte de los honorarios que una empresa carbonera de la que mi padre era abogado y formaba parte del consejo de administración pues pagaba por sus servicios entonces así es como me eduqué yo en España en un colegio privado interno durante siete años y bueno cuando termino la EGB entonces mi padre decide que como él mismo me dijo para que yo no crea que ya soy blanco que ya ella era adolescente tenía unos 14 15 años una edad peligrosa en occidente para que el niño ya entonces ahí es cuando el tío me coge y me manda otra vez a Guinea y se ven aquí para que no olvides de dónde eres entonces me vuelve me vuelve para Guinea y en Guinea ya en estos momentos es cuando creo que más o menos nos conocimos porque es cuando ya todos tenemos un solo ya me metí en el Inem Reymalabo ahí está entonces lo que me gustaría que nos digas porque lo que intentamos aquí muchas veces es ver el cambio que fue sufriendo el país ¿no? ahora ya hablamos de un adolescente cuando vuelves a Guinea ecuatoral ¿cómo lo encuentras? ¿qué te llama la atención negativamente y positivamente? no es cuando vuelvo porque cuando vuelvo definitivamente por un tiempo por un periodo largo es a los 14 15 años pero es que yo como me fui a España a los 7 años pero claro cada verano yo venía a Guinea porque es otra cosa que hacía mi padre pasaba todo el curso las navidades todo ahí y en verano a Guinea y dos semanas en Malabo y directamente al pueblo a Mongomo para que no olvidéis de dónde venís entonces cada viaje que yo venía yo ya era tachado de pequeño como un niño un poco rebelde como muy hablador los niños estos que no pueden callar ven una cosa pero ¿cómo? ¿por qué esto está así? porque claro un chaval que viene de España que se ha educado en España prácticamente pues cuando viene y ve una carretera donde el bache te llega hasta la rodilla pues hombre pregunta ¿qué diablos pasa aquí? entonces yo hasta la vacación que venía ya se me tenía de rebelde porque hablaba mucho y de charras y tal pero claro cuando vuelvo ya definitivamente pues evidentemente bueno entre vamos a decir entre mi enfado porque yo no quería volver a Guinea dicho sea un niño que viene viene viendo cierto tipo de cosas y tal pues yo no quería volver a ese país mi padre me hizo ir obligado y cuando llegas obligado pues con todo el rebote o sea me sacas de España para traerme esta mierda dicho sea con perdón y estaba rebotado entonces claro no había forma de que yo pudiera ver bien el régimen de Obiang evidentemente yo ya sabía lo que era democracia yo ya sabía lo que es libertad de expresión yo ya sabía muchas cosas que los guineanos pues la mayoría no habían oído ni en películas como iba a ser una guerra larga empezaba una guerra larga con solo 14 años que yo tenía yo me acuerdo con 14 y 15 años esas pintadas que muchas veces yo creo que a ti te suena que había a veces aburros de malabo pintadas con spray contra el vital eran yo y mis colegas mis colegas que hacíamos ese trabajo si tú alguna vez te has dado visto PDG a la mierda en el muro ahí de unidad total este era yo era el que hacía ese trabajo empecé ya mi activismo con 14 y 15 años bien ahora desde un punto de vista más específico de la juventud tú que venías de fuera ¿cómo viste a la juventud cuando llegas a Guinea? ¿qué diferencias encontraste que había? pues lo primero que te impacta es eso una juventud dormida ignorante de sus derechos ignorante de sus posibilidades ignorante de todo esa es la primera impresión que le da a uno una juventud que no 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 tiene cuestiones no se pregunta cosas no es curiosa no una juventud que pues está educada en el sí señor y en el en la ley del más fuerte esto es la está en Guinea cuando yo llegué a Guinea pues estaban estas pandillas que si okenge que si stop que esas pandillas de y lo que se dedicaban es a pelearse o sea cada verano yo creo que tú te acordarás cada verano venían pandillas y había que pegarles en Malabo y luego los de Malabo que iban a Bata pues también había que pegarles esta es la juventud que yo encontré una juventud pues válgase de pues de eso de eso de este tipo de gente bueno aquí en este momento vamos a retomar un poquito la historia de tu padre nos decías en uno de tus audios que la antorcha la antorcha del pereje la recortaste a mano nos puedes hablar todo lo que te acuerdes de esto del pereje y la relación que tuvo con tu padre o el papel que jugó tu padre bueno esto también es otra buena pregunta que hay muchos que confunden la velocidad con el tocino y no que si tu padre también estaba en el régimen y tal también es no pero unos están como están y otros están como están entonces efectivamente si una de las cosas me siento con derecho legítimo a luchar contra el pereje y a pagar esa antorcha es porque esa antorcha la creó mi padre como he dicho muchas veces y yo también yo le ayudé porque ya te digo el símbolo mismo de la antorcha si en Guinea hubiera hubiera de esto se respetara el copyright a mí el PDG tendría que pagarme millones solamente por el símbolo de la antorcha este lo hice yo entonces tendrían que pagarme millones esto es una creación mía con solo nueve y diez años que tenía cuando yo te digo que estaba viniendo de vacaciones a Guinea mientras estaba estudiando en el colegio pues es cuando encuentro a mi padre una de esas vacaciones ya no me acuerdo muy bien los que tendrán memoria si ya no sé ni en qué ni en qué año se creó esto porque hay cosas que uno no quiere recordar pero recuerdo que en la vacación encontré a mi padre ya gestando que había que hacer un partido democrático y tal y cual y le habían encargado esto entonces él estaba pues yo me acuerdo con nueve años yo ya sabía escribir a máquina perfectamente entonces mi padre como se dice me pagaba decirlo de alguna manera igual me daba unos 500 francos o mil para que yo le cuando se cansaba entonces él me leía y yo tecleaba lo que él me leía para ayudarle a hacer los estatutos los estatutos del PDG me los bueno me lo vuelves a decir ahora si no se han cambiado mucho me suenan porque yo los he redactado entonces mi padre la pregunta es la pregunta la pregunta más concretamente recorrando ese audio decías que una de las cosas que dijo tu padre es que si Obian estaba seguro que quería que hubiera multipartidismo y luego la idea desde lo que me acuerdo de ese audio la idea que él manejaba no Obian le dio esquinazos como hace siempre que uno está pensando es que vamos a hacer esto bien y el tío tiene sus nos puedes hablar de la parte filosófica que tu padre pensaba que se estaba haciendo al gestar este partido vamos a ver mi padre y que yo no lo entendía solo yo era simio entonces yo no lo entendía yo llegué a considerar mala persona yo recuerdo esto que llegué incluso a considerar mi padre mala persona porque yo ya estaba contra el régimen y tal y cuando hablaron de democracia de que va a haber un régimen democrático y se va a hacer el primer partido democrático pues yo me alegré yo me alegré y tal y al oír a mi padre salió en la televisión española creo una entrevista que le hice diciendo a mi padre que Guinea no estaba lista para la democracia y que no estaba bien hacer democracia entonces entonces yo consideré a mi padre incluso este señor porque claro soy simio no entiendo ahora es cuando lo entiendo entonces ¿cuál era el plan de mi padre? mi padre como de cualquiera que quisiera hacer bien las cosas porque las cosas hay un modo de hacerlas las cosas no se hacen al tuntún si quieres que salga bien hay que seguir unos pasos entonces mi padre que ya conocía como yo conozco hoy y veo hoy lo que yo no veía y él sí él mi padre siempre le decía bien que no era momento de abrir el país a la democracia ¿por qué? pues porque un país con un 90 más de un 90% de incultos y análogos no puede vivir en democracia esto va a ser un cacao antes de abrir el país a la democracia es necesario educar a la población de ahí ese nombre que os suena a todos porque mi padre lo propuso a Abian que mira no vayamos a decir lo que no se hace mi padre es una persona muy honesta no voy a decir democracia cuando yo sé que no voy a estar haciendo democracia porque primero hay que educar a esa gente de ahí salió el palabra ensayo de democracia mi padre es el que le dijo a Abian bueno cuñado mejor no digas lo que no es di que estamos en ensayo porque esta gente no está cultivada con la democracia es para un pueblo culto para un pueblo que sabe tiene el civismo necesario para escuchar al otro sin golpearle los guineanos te parece que no tú pon a Guinea a vivir en un debate claro entonces un pueblo que no tiene la cultura suficiente ni siquiera en un 30% de la población como para poder debatir sin golpear al otro con la mano dime tú que democracia puede hacer es una ignorancia ese es un nivel de ignorancia si tú sueltas la democracia y este país se quema bien en este punto vamos a no hacer un un salto sino un paréntesis le escuchamos mucho hablar esto de simios 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 por favor nos puede explicar lo más claro posible cuando nosotros nos sentimos aludidos a ver vamos a vamos a matizar las cosas porque si yo no soy un simio no me tengo que sentir aludido cuando llaman simio pero puedes explicar a todas las personas que nos ven qué es lo que te refiere exactamente cuando hablas de simios en entornos guinecuatorianos esto yo te voy a decir te voy a hacer alusión a un dicho que dice sobre una que se buscaba a ver quién había matado habían asesinado a la madre de la tortuga entonces en un en un en un conclave de animales del bosque pésame a la tortuga estaban buscando a ver quién puede ser asesino quién ha matado a la madre de la tortuga y la tortuga como es muy lista sabiendo que había sido la pantera o el leopardo pero claro como no podía acusarle directamente porque le van a pedir pruebas y él no ha visto entonces la tortuga solamente dijo que mira el animal que ha matado a mi madre lleva pintas de entre todos los animales del bosque que tienen pintas el leopardo es el que salta quién te ha dicho que yo sí que he matado a tu madre la tortuga dice hombres yo mira en sí está ahí este otro la jineta tiene pintas no ha hablado está la jirafa pintas no ha hablado porque tú sales entonces ahí está el tema el simio él mismo sale el que sabe que lo es sale y es el que sale a enfrentar y ya te ha dicho que si eres racista cómo quieres gobernar si donosimio no no yo no digo que los todos yo no generalizo pero claro con esto y me gusta decir la verdad y llamar las cosas hombre yo la designación de ser humano la ciencia la ciencia limita a los seres humanos a la designación de seres humanos a los seres que son capaces de pensar y razonar a los seres con inteligencia probada que razonan y piensan las cosas entonces un ser que todos somos animales un animal que tiene toda la tiene voz tiene tal respira que andan pero todo animal que no tiene la posibilidad la capacidad de razonar no se trata como un ser humano entonces al parecer como como parece humano y lleva ropa entonces será un simio porque humano no es o sea es una forma que tengo de designar la estupidez colectiva que rodea a los guineanos que son capaces si fuéramos si fueran si fueran insectos serían capaces de votar al insecticida son incapaces de razonar entonces igual en un debate por las redes y tal y tal me sale con una cosa que que tú dices pero donde se puede empezar a pillar esto esto no tiene sentido en ningún esa persona lógicamente si le mira su foto y tiene apariencia de persona incluso lleva Nike o Adidas o buena ropa pero por lo que él ha escrito por su razonamiento ahí tú te das cuenta de que esta persona falta mucho para la inteligencia humana entonces lógicamente debe ser un simio parece humano pero no le llega para el kilo de aquí le falta algo estos yo los considero como víctimas en realidad son víctimas pero son víctimas de su propia cobardía porque han permitido que un régimen que se dedica a estupider a sus hijos un régimen que en más de treinta y pico cuarenta y pico de años ya incluso la cifra ya se me borra Obian no ha gastado ni diez mil millones de ¿qué diez mil? ni cinco mil millones de francos en educación en Guinea fíjate que en cuarenta y pico de años Obian no ha construido ni un solo centro educativo en Guinea no lo digo yo esto que ya llaman universidad la UNGE Obian no construyó la UNGE la UNGE ya estaba no sé qué era qué era ahí eso era una estructura de la colonia pues de la colonia cuando estaba los blancos la UNGE ya estaba entonces Obian para hacer su paripel de universidad fue haciendo le añadió lo pintó acá eso allá tal ni una universidad ya ha construido pero en Ghana y en Benin sí que va construyendo nuevas Carlos Luanga ya estaba Rey Malabo ya estaba Piloto ya estaba ¿qué centro escolar ha construido bien en Guinea ecuatorial? que no sirva para sus proyectos como María Cano o tal su gente sí que han ido dando este para comer en parte ninguna educación que pueda servir en nada ¿para qué sirve la educación en un país tan corrompido como Guinea en donde los méritos académicos no si no era una chica guapa o si no estás dispuesto a pagar por alguna forma así se hace físico nuclear es la Guinea que habían creado y esta gente le ha permitido crear esta Guinea y así han salido sus hijos y todavía hoy día hay gente dime si adelante adelante termina todavía hoy día hay gente que todavía sueña con que Guinea va a ser democrática les voy a decir no y esto es imposible la democracia no es para un pueblo ignorante Macías si ya nos quería llevar a la democracia ese Macías que están demonizando hoy pues claro te voy a decir todo tiene un proceso mira la gobernabilidad de un pueblo o la gobernanza de un pueblo es difícil yo lo dije una vez en un post de donde no se puede llegar a la democracia que está en el décimo piso sin pasar por el primero y el segundo y el tercero porque si no es el caos un pueblo democrático es como tus niños en casa tú tienes niños en casa como sé y solo ver a que no es el niño de tu casa quien te exige lo que tiene que comer ni a qué hora tiene que levantarse así es eres tú claro un pueblo ignorante tiene que ser el jefe de estado o el jefe de ese régimen el jefe de ese gobierno el que asuma el papel de padre para ayudar a ese pueblo como tú y a tus hijos en casa porque si tú dejas democráticos que no tienen uso de razón todavía ni han alcanzado la madurez por ejemplo como estamos en un país democrático Andrés tú puedes llegar a casa a la hora que tú quieres no primero tienes que formar a ese niño que sea un adolescente que sea un adulto luego que tenga una formación y luego ya puede ser responsable de sí y ya puede llegar a casa a la hora que quiera pero como un pueblo ignorante que es asimilable a unos menores de edad que tienes en casa les vas a dar democracia esto es donde se ha visto cómo te va a salir ese entonces después de Obian lo que toca es que primero hay cara a ese pueblo tenemos que volver al ensayo bien en este punto vamos a retomar estamos también haciendo hincapié en la historia todos sabemos o si no todos los que quieren o los que se interesan que su padre fue el abogado de Macías nos hemos olvidado que cuando viene el llamado golpe de libertad su padre está en la cárcel y tenemos entendido que prácticamente le sacaron de la cárcel para ser abogado de Macías nos puedes contar esta historia o lo que sabe de esta historia hombre claro que puedo al que pregunta se le responde pues sí efectivamente que se da el golpe mi padre salió de la cárcel como él mismo me solía contar prácticamente con la misión de defender a Macías porque como él me solía contar ya te digo cuando yo hablo sobre el tema de Macías uno me preguntará tú eras demasiado pequeño tú qué sabes o tú dónde estabas bueno yo no estaba yo como el 99% de guineanos que hablan de cosas de Macías por mucho que tuvieran edad y fueran adultos en ese momento no estaban pero yo tengo la ventaja de que la única persona que estaba con Macías en esos momentos y viviendo esto y haciendo planes de esto resulta que es mi padre y por muy pequeño que yo fuera pues mi padre es un testigo más que fiable entonces cuando mi padre me solía contar cuando le sacan de la cárcel o bien le llama y que sí que tal que va a contar con él y que cuál y que la primisión el primer el primer servicio que tiene que hacer al país es defender a Macías cuando mi padre le pregunta bueno para qué quieres defender si según dicen era malo mataba gente si le has trincado que sea lo que Dios quiera para qué te vas a gastar tiempo en defender a Macías y es cuando mi padre me dice que Obian le confesó que él realmente no quiere matar a Macías pero los blancos le están obligando a matar a Macías yo no sé si se me entiende entonces confiesa a mi padre que Juan Carlos le obliga le pide la cabeza de Macías en bandeja de plata para darle el apoyo de España perdón para dar el apoyo de España a su gobierno o sea o para firmar su nombramiento de capataz entonces y él no quería matar a su tío es donde se hacía necesario que el mejor pues defendía a Macías para que a ver si al menos podía quedar pero claro el problema estaba en que no quieres matar a tu tío pero habiendo muertes tampoco porque defendiendo a tu tío al final un buen abogado como era mi padre al final y al al impas de que defendiendo a Macías tenía que salir Obian porque Macías no estaba dispuesto a mi padre se le encomendó aconsejar y convencer a Macías de que acatara y se hiciera cargo de todo de todo los cargos y acusaciones de asesinato y tal que se declarara culpable de todo porque Obian como jefe de estado le indultaría ¿sigue la conexión? sí 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 yo lo sigue bien entonces ese era el plan que mi padre convenciera a Macías de que aceptara todos los cargos y que por la potestad que tiene el jefe de estado le indultaría pero claro Obian no quería salvar a Macías lo que Obian quería es utilizar a mi padre para que convenciera a Macías que aceptara todos los asesinatos que le acusaban que él sí que mataba gente en Black Beach y en Dami Liga y tal él sí que mandaba matar a la gente con lo que Obian limpiaría su propio nombre Macías se quedaría como el asesino que le han pintado hasta hoy se le haría y condenaría y luego él haría de bueno pues dándole el indulto claro pero claro ¿qué pasó? que Macías fue demasiado fam Macías fue demasiado honesto y ante esta oferta se negó dijo que él no iba a asumir ni una sola gota de sangre que él no hubiera ordenado y por mucho que mi padre le convenció que es la única forma de que salgas vivo aquí porque este tío te va te va a liquidar dice no no conoce a ese tío me va a liquidar de todas maneras y al menos yo creo yo no he matado a nadie ahí estaba entonces cuando fueron en el juicio pues claro mi padre mi padre era mi padre profesional tenía un mandato de Obiang pero claro tampoco podía pasar sobre la palabra de su cliente sobre la voluntad de su cliente antes pues reniego de defenderle y tal mientras te defiendo si Macías dice que no yo tengo que hacer caso a lo que dice mi cliente entonces en el juicio final lo que pasó que Obiang esperaba noticias de que Macías había aceptado los cargos y Macías se levantó dijo yo no sé nada de esto yo no era jefe de cárcel pregunta al jefe de cárcel ahí es cuando mi padre manda llamar a Ondojo digo a Ondoela pero antes de llamar a Ondoela en los días tal fue a hablar con Ondoela y le dijo vamos a ver ¿quién es el que te manda matar a la gente? si tú lo dices aquí dice Macías Ondoela dice no ¿viste alguna vez un escrito de Macías de la presidencia firmado Francisco Macías mátame a tal firmado con Ondoela dice no entonces ¿cómo? ¿quién te mandaba matar a la gente? ¿con quién matabas gente? tú por las noches y ahí eso es donde Ondoela le dijo a mi padre personalmente que yo si hablo me voy a meter en problemas yo no voy a hablar yo Macías no mataba a la gente pero yo no puedo decir quién mataba a la gente ahí es cuando mi padre dijo bueno entonces yo te lo voy a preguntar en el estado en el estado ya te preguntaré que lo digas ahí si no quieres decirlo dilo ahí que no quieres decirlo y así pasó cuando llegaron a este caso mi padre llamó a Ondoela y ante las preguntas de mi padre a Ondoela ahí le corté le quitaron la palabra a mi padre que ya estaba presionando a Ondoela para que diga el nombre de la persona con la que solía matar gente ahí le quitaron la palabra a mi padre se cerró el juicio y deliberaciones finales condena punto y ya está y Macías fue condenado a muerte pero hoy día sabemos todos que Macías no murió el fusilamiento de Macías fue una pantomima se le disparó con balas de fogueo a Macías y se le cogió de ahí y se le mandó no primero no se le mandó primero no se le mandó a Marruecos cuéntanos la historia que esto es casi una exclusiva cuéntanos esa historia que no la conocemos la mayoría la historia que yo tengo es que Macías se le mandó a Marruecos mientras estuvo San Segundo mientras San Segundo estuvo en el pueblo de Marruecos ayudó a controlar a Macías a esconder a Macías ahí pero cuando llegó el hijo cuando San muere y llega el hijo el hijo se lava las manos no quiere saber nada de esto yo creo que según me cuentan ahí es donde se suscita el problema de dónde llevar a Macías que Marruecos ya no lo quieren es cuando llevan a Macías o bien llama a su amigo un gueso y llevan a Macías a Congo llevan a Macías a Congo un gueso que tiene ahí durante no sé cuánto tiempo y qué pasa tú sabes que un gueso y bongo eran no sé si suegro y yerno o cuñados un gueso tenía una de las mujeres de un gueso la familia de bongo no sé si hija no me acuerdo bien tú lo sabrás mejor y qué pasa esa hija tú sabes que murió si dijeron esa hija ha muerto tal pues qué mató a esa hija qué mató a esa hija de bongo le mató que en la habitación que Macías estaba escondido en el palacio que esa habitación estaba prohibido que nadie entre ahí y en los temas de rollos que cree que nadie cree que ahí hay un acá o lo que sea o yo que sé quién está ahí que nadie puede entrar ahí no se creía que era tema de chicas o que tienen otra mujer ahí o lo que sea ahí es cuando aprovecha y va buscando va a abrir esa habitación y va a encontrar a Macías ahí tú ya has visto a este tú tienes que morir así murió esa mujer así murió esa mujer por haber visto a Macías donde estaba con lo que a bongo le dieron la debida compensación por la pérdida de su hijo o sea son viejos socios en eso bongo y obián dieron la debida compensación por perder a su hija en un tema de ocultación de secuestrados ok la noticia que yo tengo si muchísimas gracias en este momento y justamente cuando estamos llorando de alguna forma la pérdida de Ernesto es importante es importante hablar de este tema lo siguiente que me gustaría preguntarle es que como se dice que opinión cuál es su opinión sobre Macías que ya sabemos que en Mongomo no se no se no se votó a Macías nos has dicho que tu padre era un cuac como el mío pero cuál es tu opinión acerca de Macías la opinión que tienes hoy no la que tenías de un crío muy buena pregunta muy buena pregunta yo creo que no solo yo sino cualquier ser humano con más de dos dedos de frente que muy al margen de 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 las las pesadillas para no dormir de la memoria del régimen de triste memoria y todo lo que van diciendo gente que no conoce la base de lo que está hablando no conoce ni qué pasó ni todo va a saber que me cuentan y conocen a Macías prácticamente como un ogro un tirano que comía carne humana y que no sé qué cuánto y tal pero yo creo que cuando uno llega a la edad adulta y echa un vistazo al proyecto y a los logros de Macías yo sin duda alguna pero sin ninguna duda yo creo que Macías merece que se le proponga para héroe de Guinea héroe nacional porque nadie habla de que Macías tú vas a oír las cosas que le le cuentan a Macías no que si terminó de coger los pamues en el interior los trajo a Malabo obligados para que trabajen cacao y tal y cual y te cuentan toda esta serie de tonterías pero nadie te va a contar que con el dinero de ese cacao Macías pagó la deuda externa de Guinea Ecuatorial la dejó en cero y esto fue una de las razones que le mataron nadie te va a contar que con el dinero de ese cacao Macías por ejemplo construyó el puente Cope acometió infraestructuras en Guinea que siguen hasta hoy el régimen de hoy sigue beneficiándose de esas infraestructuras Macías también podía haber cogido si fuera como bien y haber esclavizado a los de Mongomo y a todos estos venga a trabajar cacao ¿para qué? para que mi hijo pueda irse de vacaciones a Miami y hacer una fiesta de 300 putas y pagar 500 kilos de cocaína y matar a 6 maricones de 7 polvos Macías también podía haber hecho esto y los Paco los Ernesto y tal hubieran sido como los teodorines que tenemos en Guinea ¿alguien de vosotros recuerda a un hijo de Macías haciendo ostentación de bienes o de poder adquisitivo o siquiera alguno de sus ministros cualquiera que mire la trayectoria de Macías el proyecto político de Macías y la integridad política del gobierno de Macías pues evidentemente tiene que proponer a Macías para héroes de Guinea yo creo que es el único presidente que ha amado Guinea y a los guineanos teniendo en cuenta que hemos perdona teniendo en cuenta que hemos tenido dos hay otro punto dos presidentes digo uno elegido y el otro a través de un golpe de estado llegó ahí lo que me gustaría preguntarle es que hay rumores que Macías no era estable mentalmente ¿qué es lo que sabe de esto? aparte de eso también si nos puede mencionar algunos de los problemas con los que se encontró Macías que le volvieron loco si usted sabe de esto bueno yo no tengo esa información de que Macías era inestable mentalmente hombre muchas veces pues los calores los ojos de esta situación de ser gobernante los dolores de cabeza que da el gobernar todo un país a veces pues te pueden estresar y un día pues le te gritas a alguien o te comportas de manera indebida pero que Macías fuera un loco esto no me consta esto no me consta el problema que tuvo Macías como como todos los que quieren sacar a un pueblo de la esclavitud como está Guinea yo también tendría problemas entonces que pasa los guineanos y los africanos en general prácticamente la mayoría padece de síndrome de Estocolmo que es el síndrome asociado a la gente que ama a sus tiranos o a sus a sus secuestradores o a sus tiranizadores o a sus esclavizadores resulta que Macías era un presidente como otros africanos nacionales que quería levantar su país y engrandecer su país y hacerlo digno y con la cabeza alta después de siglos de esclavitud pero se encontró con un pueblo que amaba a su tirano amaba las cosas que el tirano había traído amaba la comida del tirano amaba la ropa amaba la religión del tirano amaba los nombres del tirano porque fíjate la barbaridad una población por ejemplo como los anoboneses esta gente fueron doblemente masacrados masacrados físicamente y espiritualmente les quitaron incluso sus nombres hoy tu ves un anobones no le queda nada de su raíz Antonio Sagunto Pantaleón esto que de africano queda ahí Segorbe Medina nombres de provincias españolas nombres de frutas incluso nombres de animales en castellano entonces los anoboneses fueron esto es esto es esquilmación pero aún así amaban sus nombres y amaban a sus tiranos entonces un líder nacionalista que accede a un país en estas condiciones culturales e intelectuales tiene un serio problema porque te están diciendo aquí que Macías cerraba las iglesias no sé qué no sé cuánto Macías no cerraba las iglesias como hoy yo digo que lo digo yo mismo que ya he visto he mirado con lupa y lo estoy viendo hoy yo lo digo y Macías lo vio antes que yo tú no puedes desarrollarte y ser mientras sigues creyendo en el dios de tus colonos no puede ser esto mientras tú sigues perdiendo el tiempo rezando yendo a la iglesia haciendo la fe que te han dejado no te han dejado te han obligado tus colonos porque nuestros abuelos y bisabuelos murieron por negarse los que se negaron murieron crucificados y ahorcados y quemados y esta esta religión se impuso bajo fuerza bajo sangre y Macías sabe esto entonces cuando tú encuentras un pueblo que está más pendiente en su desarrollo en su salida del abismo está más pendiente de seguir las consignas del blanco e ir a rezar en vez de ir a chapear para desarrollarnos ahí es donde Macías se enfada y con razón si queremos desarrollarnos no hay que ir a misa hay que ir a la escuela y a la universidad y mandarte a China y a Corea y a Rusia y que sepan cosas y que vengan aquí y las desarrollen aquí es lo que quería Macías en vez de estar en día en la iglesia que si aleluya que si puñetas entonces Macías dijo de no cerrar no no vamos a ver Macías no persiguió la fe persiguió el chiringuito o sea Macías no obligaba a la gente a renegar de su fe o a renegar de su Dios si eres cristiano y crees en Dios Jehová o como le llames bien pero déjame ese tiempo que vas a perder en el chiringuito tú ya sabes que estás ahí y vamos a trabajar para levantar ese país esto de iglesias no nos lleva a ninguna parte y Macías tenía razón porque vemos que 40 50 años después seguimos con las iglesias y mira donde estamos estamos peor entonces como decir que Macías era malo cuando lo que planteó hoy hemos visto que tenía razón que estas iglesias nos van a llevar a la perdida y en ellas seguimos y me atrevo incluso a decir que mientras quede una sola biblia en África ya no digo una iglesia mientras quede una sola biblia en África o musulmana o Corán musulmán porque todas son religiones impuestas por los opresores mientras quede una sola biblia África seguirá esclava no vamos a desarrollarnos no vamos a ir a ninguna parte tenemos que volver atrás y buscar lo nuestro recuperar lo nuestro si queremos ser alguien si no solo vamos a ser un continente de esclavos como hemos sido hasta hoy nada va a cambiar ok muchísimas gracias una vez más por esta respuesta y estas opiniones lo siguiente que me gustaría preguntarle es cuál es su opinión cuando se habla de los distintos pueblos de Guinea Ecuatorial cuál es su opinión que se debería hacer con con esta situación nosotros sabemos tú y yo sabemos que no hay justicia con lo cual no puede haber paz y mucho menos unidad qué es lo que imagínese que es usted un presidente cómo resolvería las diferencias que hay entre los diferentes pueblos los bubis los sanoboneses los fan los vicios los combes etcétera qué plan tendría o qué es lo que podría hacer al respecto y yo yo siempre digo que no hay ningún problema entre bubis y combes y fan no tenemos ningún problema el problema no está entre bubis y combes y por lo tanto yo no aprecio que hay ningún problema ese problema posible que muchos aprecian o interpretan mal y lo achacan a que es entre etnias el problema es uno es único es la justicia punto un jefe de estado que se disponga a aplicar la justicia en guinea y como decía mi difunto padre a dar a cada cual lo suyo automáticamente termina con el problema de bubis y fan y combes y su tía rosa este problema no existe el problema que tienen los bubis es que reclaman que hay injusticia hay injusticia están perdiendo sus tierras están perdiendo sus cosas están siendo oprimidos que tú ya ves un alcalde fan en bato y copo esto no puede ser que un fan viene porque tiene dinero mira esto ya es mío hace su cerco empieza a construir y el señor que plantaba sus malangas ahí pues como no soy nadie que voy a hacer este es no son los problemas que hay pero a qué se deben no porque es fan no porque el otro es bubi no es un problema étnico es un problema de justicia desde el momento en que yo tomara posesión de guinea todo lo que hay sobre la faz de guinea queda a cargo del estado nadie tiene nada y a partir de que el estado incauta todo salvo las embajadas de países de países terceros salvo las embajadas y sedes diplomáticas si yo tomo la posición del gobierno guineano todo lo que hay sobre la faz de guinea sobre tierra de guinea queda embargado por el estado de donde una vez que todo sea del estado ahí vamos a empezar a ver cómo repartimos esos bienes cómo hacemos el reparto de bienes bien en este punto a cada cual lo suyo en este punto me gustaría preguntarle imagínese que su pueblo su pueblo si ya es propiedad de guinea ecuatorial y deciden que ustedes que han vivido siempre en ese pueblo ya no tienen derecho a vivir ahí qué justicia es esa qué tipo de justicia es esa por qué qué justicia que los que han vivido en un pueblo ya no tengan derecho a vivir ahí esto qué clase de justicia no no usted usted acaba de decir que si fuera presidente pues todas las propiedades del país serían nacionales esto incluye las tierras esto incluye las tierras y los pueblos son tierras son partes de son propiedades no 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 pero no a ese nivel no a ese nivel o sea vamos a ver ok no 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 escúchame joseph ponlo claro porque no queremos dejar nada no claro yo lo voy a aclarar he dicho infraestructuras todas las infraestructuras del país son a cargo del estado las gestiona el estado las tierras no porque las tierras el estado no puede decir a los movies de barrio veo o a la gente de un pueblo de mi comisión no salir de ahí a menos que por el proceso legal normal que hay que indemnizar a esa gente y darle otro sitio donde ir a vivir pero esto no llega a las tierras la tierra salvo en casos en que la tierra la hayas adquirido ilícitamente como estamos hablando de un señor de bato y copo que de repente de golpe y porazo un señor de banay de golpe y porazo fulanito está construyendo en mi tierra y no puede decir nada salvo estos casos en los que los legítimos dueños y a mí no me va a hacer falta pedir como están haciendo ahora pedir un una un título de propiedad pero vamos a ver un campesino que vive en el bosque que título de propiedad va a tener me digas que mis abuelos y mis abuelos vivieran aquí vivieron aquí para mí ya es suficiente que venga un rico luego porque no tienes título de propiedad a hacer con tu terreno y a tomarte el pelo porque eres un bobo del bosque esto no me vale con que me digan mi padre nací en esta tierra para mí suficiente te devuelvo tu tierra entonces esta es la única manera de que haya unidad en guinea y haya paz como decía mi difunto padre hay que empezar por la justicia sin justicia no puede haber unidad vamos a estar hablando de este problema de bubis pan y combes y tal y los que se quieren ir de guinea y los que quieren ser país autónomo y los que tal solamente porque no se aplica la justicia nadie quiere estar donde no hay justicia y aún a día de hoy que es lo que me desespera veo ciertos líderes que la gente todavía en salsa y tal y auguran que ojalá fuera presidente y tal que esta gente está hablando de perdonar a los que han hecho esto y hacer la vista gorda y está hablando de perdón y conciliación pero sin devolver a la gente sus cosas entonces el problema entre bubis seguirá estando de qué me sirve ya no es obvian el que manda manda severo o manda yo que sé alguno de los atláteres de obvian que cogerán si obvian no manda y sale por las buenas o que un dictador no sale por las buenas el dictador que ves que sale por las buenas es que alguno de su entorno le ha elegido para quedar mandando y defendiendo sus intereses de donde tan imposible que era ayer recuperar tu finca que te quitó también con el próximo presidente va a ser lo mismo seguimos en el mismo status quo porque ese presidente que ha salido que ha entrado porque ha salido un dictador a las buenas los dictadores no salen a las buenas si salen a las buenas es porque ya han terminado de pactar que ese status quo es el que permanece entonces en ese tiempo tampoco habrá justicia y si no hay justicia no habrá unidad y si no hay unidad pues ¿cómo va a haber? seguiremos con el problema de bubis y fan si gobierno guinea como muchas veces suelo decir a estos que van diciendo que mail que separatismo que tal es que yo les veo tengo una oferta irrechazable tanto para los bubis como para los sanoboneses como irrechazable donde no tenemos por qué tener problema yo estoy dispuesto a firmar el 70% de los puestos del administrador firmarlo que dejarlo exclusivamente para los bubis y punto y firmar que los gobernantes y gente que se haga cargo de las responsabilidades administrativas y cargos administrativos en Bioco tenga que ser gente nacida en Bioco cuidado ahí es donde está la trampa no he dicho bubiso he dicho gente nacida en Bioco de donde yo mismo o tú mismo como hemos nacido en Bioco si podríamos porque lo contrario ya sería discriminación la gente nacida en Bioco que gobierne y gestione Bioco la gente nacida en Anobón que gobierne y gestione Anobón al margen del partido al que pertenezcan esto ya es si entramos en democracia un Anobonés puede ser perfectamente del FPR y ser el gobernador de Anobón no es FPR no son los fans los que gobiernan Anobón ese Anobonés es del FPR esto es lo que llamamos democracia pero que sea Anobonés y el que gobierne las tierras de Londoé que sea Andoés y también cederles un tanto por ciento asegurarles para que los jóvenes Anobonés o los jóvenes o los jóvenes Anobonés en su tierra tengan un seguro voy a estudiar para ser administrativo porque sé que la administración prevé un 6% de puestos en esta zona que yo tengo que trabajar cuando tú haces esto el problema entre bubis y fans ya nadie se acuerda de esto porque no existe en realidad el problema que hay es el de justicia vuelvo y repito ok muy bien muchas gracias este punto ha sido para mí muy importante que usted lo aclare porque los debates que he visto a veces en las redes sociales hay un barrio que la gente no quiere entender ¿no? o no puede entender ¿no? no sabemos qué pasa esto para nosotros queda bastante aclarado ahora háblenos de la corrupción ahora mismo Teodoro o Teodoro Nguemobian uno de los corruptos más grandes por lo menos el segundo está en Guinea haciéndole la vida imposible a los guineacuantianos por su lucha de corrupción ¿qué es lo que haría? digamos el segundo detrás de su padre no he dicho nada pero bueno ¿qué es lo que haría si usted tiene la posibilidad de acabar con la corrupción ¿cuál es su estrategia? ¿cuál será su estrategia para acabar con la corrupción como se han hecho en sitios como Singapur que de repente ya empiezan a ¿qué es lo que haría? Yo creo que tú me estás o como pero bueno te lo voy a decir ya sabes que yo no tengo problema aquí no tenemos pistolas para obligarte a nadie Teodorín le clasificáis más que Teodorín nadie le va a superar es el número uno indiscutible y va a quedar así en la historia nadie va a disfrutar del dinero de Guinea como Teodorín es el que se le acerque a día de hoy no va a haber ningún guineano que disfrute del dinero dinero de Guinea robado en la cantidad que Teodorín lo ha hecho o sea que no es el número dos es el número uno era buen ambiente en Guinea y Amane y Guinea en Teodorín pero bueno hablando de esta lacra de la corrupción yo tú sabes soy práctico esto es muy sencillo esto es muy sencillo persona que se le pilla en delito de corrupción lo pierde todo todo aún por mil francos estos policías que van parando en las barreras que si tal quiere pasar mil a este conductor 500 en un gobierno bajo mi mando cualquiera que se le pilla en un tema de corrupción sea al nivel que sea lo pierde todo hasta la vida si tenía casa se embarga por el estado su coche se embarga por el estado todos sus bienes se embargan por el estado y el mismo condenado a muerte es la única forma de que la gente empiece a valorar si por este mil o este 500 mil o este un millón me parece la pena si me pilla todo hasta la porque ni siquiera uno puede decir bueno ya me matará mis hijos tus hijos van a quedar en la calle hasta les van a sacar de esa casa donde están yo creo que es el único miedo que puede hacer a estos guineanos que han mamado la corrupción desde la teta de su madre los que llevan 43 años ahora mismo no han visto otra cosa que no se obvian entonces no conocen otra por eso suelo decir guinea ya es imposible uno que no tenga mano de hierro no puede gobernar guinea te van a comer vivo esta gente no sabe otra cosa cuando tú has crecido desde pequeño viendo la corrupción como algo normal incluso como algo de lo que jactarse porque ¿quién no conoce gente que incluso se jacta en un bar y lo dicen y si tú no tienes nada de corrupción que contar parece que tú eres el moñas que no vales para nada no has hecho nada o sea esto ya parece un uso un uso social una cosa que si no eres corrupto tú eres el raro yo no sé si me explico entonces gente así gente así es imposible que tú termines la corrupción en guinea si no empiezas a ejecutar incluso yo mi propia madre le pillan en corrupción cumplas la ley mi madre no vale más que el país y hasta que el guineano no empiece a pensar así o le hagan alguien los obligue a pensar así porque con melongo todo va entonces no tenemos nada que hacer guinea está perdida si yo gobierno guinea te digo al que se le pille como yo mismo sé que yo no voy a coger un duro de nadie entonces alguien pone una ley salvándose él mismo pues ahí me salvo yo para que esa ley no me pille y yo no voy a ser corrupto ni soy yo como sé que no voy a hacerlo y la única yo entiendo que si quiero que mi hija o mi hijo tenga tenga la universidad asegurada o mi hija o mi hijo tenga una casa digna decente asegurada o mi hija o mi hijo tengan una un sistema de salud digno y decente pues la solución no es robar al país para que mi hija y mi hijo vayan fuera a curarse la solución es robar al país para que mi hijo y mi hija puedan ir a construir una casa en Semu hacer un cerco y vivir ahí entre miserables si tú te pones a vivir rico entre miserables tarde o te van labrando tu propia muerte esos miserables te van a matar un día es ahí donde lleva ese camino es cuestión de tiempo entonces para que la gente entienda que asegurar la educación a tus hijos es invertirla en el país yo si gobierno guinea yo sé que si yo trabajo para guinea fiel y honradamente yo no puedo necesitar nada que guinea no me vaya a dar no me hace falta robarlo si yo he hecho un buen trabajo aunque sea un yate si lloro a guinea que guinea por favor quiero irme de vacaciones guinea me lo va a pagar hace falta que lo robe si yo gobierno guinea bien cualquier que yo quiera aunque mi hijo se casa pero roba ese dinero del tesoro lo coge sin permiso mi hijo se casa el que trabaja bien mi hijo se va a casar al menos la gente te va a dar y las empresas te van a dar esto de forma voluntaria porque eres un buen gobernante no hace falta robar para que meter esto en la cabeza a los guineanos va a costar va a mucha sangre y hace falta un líder que no le dé miedo vertir toda la que haga falta hasta que se instaure una nueva con la conciencia que hay hoy la evolución está bien es guay hay que cambiar esa conciencia y esto es hongo con castigo con rigidez te pillan en corrupción lo todo ahí cada uno verá lo que va a hacer muy bien la verdad es que lo más importante de esta entrevista es escucharle al señor envelo con mucha paciencia e intentando ver la filosofía que hay detrás de sus palabras no dada las circunstancias siempre digo que la siguiente persona que gobierne Guinea Ecuatorial tiene mucho trabajo y no me gustaría ser yo y no sé quién en el sano juicio aceptaría tanta responsabilidad vamos a seguir ahora para 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 calmar te digo que yo para para calmar un poco la situación a ver cuéntenos cuéntenos un poquito cómo llega la conclusión de que va a hacer un partido político cuéntenos la historia de cómo cómo hace el FPR bueno esto es cuando cuando muere mi padre cuando mi padre es asesinado entonces es cuando yo empiezo a bueno cuando me entero de las circunstancias en las que mi padre ha sido asesinado y que se dice que le ha mandado a matar y que se lo han comido y tal y cual entonces bueno me tomo un tiempo me tomo un tiempo para para hacer bien las cosas para planear bien las cosas porque mucha gente me decía no no vayas a Guinea o bien te va a matar y tal y cual tú te acuerdas lo de la embajada no te lo va a perdonar y tal cuando cuando le rompí la embajada entonces me tomé mi tiempo me tomé mi tiempo y mis negociaciones porque mi intención era ir a Guinea para para ir a a averiguar a mí una cosa tan cercana como me toca mi padre no puedo no 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 puedo vivir de suposiciones no puedo que se den sé dicen no entonces yo tenía que ir a Guinea necesitaba ir a Guinea pero claro estaba el tema este ¿no? que obviamente yo teníamos temas pendientes de la embajada y tal y cual entonces yo tuve que prepararme la la cuartada hice un plan minucioso para cómo ir a Guinea y volver sin que sin que el régimen el engranaje del régimen me me absorbiera entonces empecé haciendo los acercamientos a través de la embajada en el en el 2011 en el 2011 sí 2011 mi padre murió en el 2009 2010 en el 2011 ya tomé la decisión de ir a Guinea y saqué mi plan y tomé la decisión de ejecutarlo lo primero me acerqué a Vicky que todavía estaba de encargada de negocios creo que era en Madrid la misma Vicky que estaba cuando fuimos a romper la embajada y bueno por casualidad pues me me recibió bien me tal digo bueno pues vengo a preguntar a ver si puedo volver a mi país ya murió mi padre y tal y cual y pues quiero ir a ver yo soy el el heredero soy el el que se ha quedado con la familia pues quiero ir a ver como se dice en Pagaké y en el Lik 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 y venía a preguntar a ver si qué le parece al al señor presidente que está ahí a ver si me permite entonces Vicky dijo que iba a preguntar y tal preguntó al poco me llamó y me dijo que no que si había que escribirle una carta que el jefe de estado decía que que fuera para que fuera oficial que había que escribir una carta y tal y cual digo bueno no tengo ningún problema le redacté una carta de la que tengo copia todavía esas son reliquias que guardo le redacté una carta y y se la envié pues que duda cabe pues lo que espera halagándole y tal y cual su excelencia y tal porque entonces yo no era político no tenía un partido político nada más que era una una activista o bueno si se puede llamar así uy se está acabando esta batería dame eso era era un rebelde nada más ¿no? y claro yo le mandé una carta su excelencia a ver si podía volver a Guinea tal lo de la embajada digo esto no me excusé digo si puede perdonármelo porque no fue un arrebato y tal no fueron temas políticos y tal acuchillaron a mi tío y yo fui a tomarme venganza no pasa nada y claro bueno le mandé esta carta y a los dos tres semanas o así me respondieron me dijo que no había problema podía ir a Guinea y tal y cual vale pues es ahí donde voy voy a Guinea y cuando llego a Guinea pues qué duda cabe me cita sabe que ya ha llegado me cita para verse conmigo y tal me toma en audiencia charlamos hablamos mis papeles mis temas profesionales y tal me pregunta a ver qué quiero hacer en Guinea digo mira yo soy militar soy paracaidista he servido tantos años en la fuerza especial en el ejército español y tal y si usted quiere pues me manda cucu enseñar a los chicos y a la chica cómo se salta de un avión lo que yo puedo aportar a mi país pero no en vez de esto él me prohibió taxativamente no tocar un arma en Guinea en su Guinea que no quería oír que yo había tocado mi arma de casa mi escopeta para monos que ahí es donde íbamos a empezar nuestro problema él me lo recalcó tú me oyes bien digo sí, sí hombre yo no bueno entonces si yo fuera un cirujano es como decirle un cirujano es un bisturí en mi país entonces qué voy a hacer si yo soy militar profesional especializado comando salto de arriba hasta abajo o el agua bajo tierra lo hago todo entonces me dices que no toque un arma entonces de qué voy a comer en mi país bueno vale no puedo tocar un arma y digo qué voy a hacer y me dice no vamos a ver si te metemos ahí en el ministerio de ya que también hice dirección de cine como tienes dirección de cine y tal y cual a ver si te metemos en el ministerio de cultura digo no digo yo no quiero cargos me dice cómo o sea se extrañó un guineano que no quiere cargos se frotó incluso los ojos qué has dicho digo no esencia yo no quiero cargos y me dice cómo es posible digo yo no he venido aquí a hacer política yo temas de política rollos que me metan en política y me mira así extrañado como diciendo pero si estás en PDG no es política o sea me mira con esa cara cógeme el cargador por favor me mira con cara de pero PDG no es política digo no política es todo y ya para halagarle le digo usted que es buena gente entre comillas y permite otros partidos políticos digo quién sabe si el día de mañana va a venir uno que solo por llevar antorcha camiseta de antorcha va a decir que maten a todos entonces yo no quiero no quiero ni tener que ponerme antorcha yo no política es lo que ha matado a mi padre digo yo no quiero así decliné su cargo me dice bueno ya veremos entonces qué puedes hacer y tal ya vale me fui y claro un buen el familiar que me acompañó y que me recibió a la salida y yo le contesto me prohibió tajantemente dice mira solo como lo dices aquí no hay que ir diciendo a nadie que odianteada o trabajo y tú te has negado tú oyes digo sí dice a nadie ni a tu familia no hay que ir diciendo a nadie cuando te preguntan por qué no trabajas dices bueno me prometió que me va a dar y ya veremos y si así se anda aquí si vas diciendo que tú te negaste un trabajo de obián dice ninguno de tu familia de los que están trabajando aquí no te ni mil te volverá a dar porque sabrán que eres enemigo y así yo me caí la gente que me preguntó haciendo como obián no me quiere dar o sea obián pero a mis primos a mi familia a todo el que me preguntaba cuando vas a trabajar y tal yo iba diciendo iba haciendo ver que él no me quiere dar trabajo para salvarme de ciertas cosas así así pasé mi tiempo en Guinea y averiguando averiguando y tratando de ir averiguando qué es lo que había sido de mi padre ir contactando gente viéndome con gente testigos hasta reunir toda la información que llegué a reunir sobre las circunstancias de la muerte de mi padre hasta incluso tengo algún que otro documento todo eso está guardado hasta en tanto en cuanto en Guinea haya tribunales de justicia decentes porque ahora es imposible bien parece que por lógica hemos desembocado en el fallecimiento en circunstancias no claras de su padre nos puede hablar de ese tema me parece que fue en Marruecos ¿verdad? sí bueno realmente de todas las versiones que se cuentan no hay ninguna real veraz la versión veraz y le digo que hay uno que dice no fueron los del Tiborio y tal y cual no la versión veraz ya le digo no la comentar porque la persona que me 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 testificó esto sigue viva entonces como yo diga la versión real esta persona le quedan dos diez y ya no tendré ya no tendré testigo entonces ok este tema si quieres lo vamos a dejar así en suspenso para no complicar la vida a otra persona porque es como si tú y yo tú y yo y otra persona vamos a hacer algo entonces de los tres que estamos ahí si la cosa sale ¿quién es? yo sabré que es Moisés Bumba porque es el que estaba ¿verdad? claro claro entonces para no complicar a esta persona la versión real sobre la muerte de mi padre prefiero que siga en suspenso ahora bien una vez que me preguntaste sobre la creación del FPR una vez que me instalo en Guinea y tal y veo que bueno empezaron una cierta persecución ¿verdad? los del régimen que ya sabían que yo me habían negado porque ellos sí obviamente contaría lo suyo este chaval que diablo se cree que hasta me rechaza un cargo todo lo que ya sabían los de Alenboro y gente así a Lebuna y tal empezaron ya a presionar y yo he oído Alenboro decir que como yo me negué al cargo yo tengo que comer piedras hasta que tú comas piedra en ese país claro me puse a trabajar en una empresa americana que se llamaba Baker como logístico y ellos normalmente lo que hacen es esperar darte un tiempo normalmente a los seis meses o sea ellos dan una circular envían una circular a los pudientes a los poderes fácticos que nadie te ayude que nadie ni siquiera tus propios familiares que si necesitas diez mil o para hacer algo que nadie te ayude hasta que comas piedra y vayas de rodillas a pedir entonces claro averiguaron donde trabajaba incluso mi primo el que me me encauzó en ese trabajo porque fui a trabajar porque tenía un primo trabajando ahí y me avisó que había trabajo y tal y me ayudó a entrar mi primo el que me ayudó a entrar ahí le amenazaron mi primo me lo dijo cuando yo ya vine aquí que le llamaron en PDG para preguntarle por qué me había enganchado un trabajo donde se podía cobrar 600 mil y le hicieron responsable si con esos 600 mil compra un arma o lo que sea tú eres el responsable así es como funciona Guinea entonces una vez que supieron donde trabajaba hicieron para que se me echara del trabajo porque si yo seguía cobrando esos 600 mil nunca iba a comer piedras entonces lógicamente nunca les iba a bajar los pantalones en la vida me hicieron sacar del trabajo bueno con el finiquito que me dieron de dos millones y pico más lo que había cogí y me fui a mi pueblo antes que quedarme en la ciudad preferí irme a mi pueblo a cultivar la tierra de donde cogí gente que me ayudaba y tal abrimos una finca vi manal din fin vi manator vi manal boye y empecé a vender empecé a vender empecé a cultivar picante picante y esto zong no sé cómo se llama zong en español ya no me acuerdo empecé a cultivar picante y esto y con esto pues yo me fui yo me yo funcionaba a veces pues el picante tarda tres cuatro meses iba a camerún compraba los fertilizantes y tal a combán compraba la semilla y tal y cual entre cuatro meses ya estaba hablando de pero hablaba de carretillas y sacos entre cuatro meses ya estaba hablando de de sacos que para ir a vender y así funcionaba quizás un trescientos mil un doscientos mil de aquí de la venta de allá así funcionaba y cuando vieron que hasta en esto me sostenía porque una persona que viene de occidente al menos eres un poco más como te digo programado eres programado llevas la cosa mejor que ellos porque yo te digo yo he entrado en casas de un primo mío por ejemplo me vino a coger me viene a vacilar me lleva a su casa una gran mansión no voy a decir el nombre una mansión que te cagas hablando en plata entramos ahí el coche da la vuelta así todo un palmerado no sé qué había en el centro al final como la mansión misma de Bel Air llegamos ahí dentro todo cuero tal todo sweet pero bueno empiezas a oler ya huele a pis los asientos de cuero no pueden ni sentar huele como si hay el olor de la musaraña no sé si pero como este señor dice que cobra un millón de dólares mira la casa pero de aquí no se puede ni estar tú sabes que ese señor no tenía ni mermelada ni mantequilla en su nevera para hacerse una tostada te lo juro no es que no porque yo no había desayunado y me cogió fui a hacer una sesión y tal y me cogió de camino fuimos a su casa chico estoy mal me ha pillado que todavía no la señora donde está la señora por ahí haciendo su rollo yo voy a la cocina abro te lo juro Moisés digo voy a hacerme una tostada con mantequilla y un té no había ni para desayunar entonces claro cuando ven que vienes de tal occidente tienes más o menos la cabeza programada cobras tu dinero sabes que en tu casa pues tiene que haber dignidad leche tal azúcar las cosas la nevera bien 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 provista la despensa bien provista porque te programas en vez de comprar dos copas de arroz pues compras un saco y ya tienes arroz todo el mes y te sale más barato todo ese tipo de esa serie de programas para ellos les es demasiado y ya te ven como si tú eres pues yo con 200.000 y 300.000 y 100.000 de los sacos de mis sacos de picante vivía muy dignamente y cuando ellos venían a Mongomo al hotel Mongomo ahí a vacilar pues me veían con mi americana y mis vaqueros perfectamente digno y mi coche aparcado y donde ellos tomaban yo también podía cultivando mi tierra sin tener que pedirles nada y esto les molestaba mucho entonces ¿qué pasa? hubo una vez que yo venía del bosque de mi finca que encontré un señor un viejo que yo no conocía dicen te está esperando un viejo ahí en el Abba que dice que no va a ir si no habla contigo qué viejo voy ahí a la Abba y encuentro un señor me dice eh Amán digo ¿qué pasa papá? dice no estaba esperándote dice había oído que el hijo de Eloy está cultivando la tierra dice yo he querido venir a verlo con mis ojos que Eloy todo lo que ha hecho en este país que el hijo de Eloy está cultivando la tierra dice yo esto me parecía cuento yo quería venir a verlo y me dio la enhorabuena me bendijo ahí y tal y me dijo una cosa y dice mira a partir de hoy haz cuanto puedas para salir de aquí que tú estés aquí no les gusta a estos simios te están viendo como una amenaza no ver una persona digna y se te van a matar me lo avisó una vez yo dije bueno vale ya ha oído después volvió te vayas de aquí te van a matar dice todo esto que vas diciendo que si ocuma a ti de política y tal dice vete a hacerlo pero fuera de aquí porque si lo haces aquí te van a matar a la tercera que ese señor volvió después de que se fue yo caí enfermo caí muy enfermo como una semana después de la última vez que volvió que pasó fui envenenado por mis propias tías unas tías que tenía ahí en Mongomo y que la primera dama pues parece que les ordenó eliminarme entonces tu tía te invita para comer quien va a decir que no fui ahí tal me senté y ahí me envenenó empecé mal empecé mal empecé mal y gracias a Dios que yo tenía medios no tenía dinero en efectivo pero tenía medios tenía valores para poder canjear entonces puse a la venta mi coche lo bajé de precio y en una semana o así tuve un comprador me compró el coche con esto lo dejé todo toda la maquinaria toda la motosierra las cosas que me había traído a España para hacer lo dejé todo vendí mi coche cogí los 2.500.000 y a España porque ya estaba así muera y cuando llegué aquí directamente a la UFI me fueron me metieron a la cámara a una endoscopia y encontraron que mi estómago tú sabes la toalla que hay dentro del estómago que parece como una toalla la parte del pozo estaba toda quemada negra o sea estaba en carne viva imagínate que me hubieran dado y casi muero entonces claro este golpe fue el que una vez que me recuperé hice examen de conciencia y dije no porque tú hayas salido de esta mierda no puedes abandonar ahí a esta gente porque yo normalmente no tenía me tenía que haber lavado las manos no tenía que hablar de temas de Guinea aquí porque tal y como están los guineanos que también ya me han decepcionado demasiado con esto de que pasó en Cuánto realmente estoy pero así es como empieza el FPR así es como empieza a hablar con la gente tanto la de Guinea como otra gente que tenemos aquí digamos a un consenso y de crear este partido porque hacía falta hacía falta así es como nace el R así es como nos ponemos a hacer estatutos para formalizar pues una institución política que pueda ocuparse de luchar contra contra este régimen que mira dicen que uno no hace hasta que le llega a él mismo este no es mi caso pero una vez que te llega a ti mismo tú mismo has sido envenenado como como te laven la mano entonces hoy no te han conseguido te van a conseguir otro día estás labrando tu propia muerte ¿verdad? ok ok muchísimas gracias estamos llegando un poco al final de la entrevista muchísimas gracias pacientemente nos estás respondiendo a todo lo siguiente que queremos preguntar es ¿cuáles son los planes de futuro de Envelo y de FPR? ¿cuáles son vuestros planes de futuro? los planes de futuro ahora mismo bueno disculpe que a ver voy a tener que si si voy a tener que los planes de futuro ahora mismo una vez que una vez que claro cuando no eres un activista que está en contra de Obiang y Obiang tal no conoces los entresijos realmente los entresijos y los intestinos de esto que estamos jugando yo ya me he dado cuenta de que política va a ser difícil ahora tiempo de política pueblo no atiende a la política pueblo no atiende a la política ahora es tiempo de luchar no se quita un dictador con política ahora hablando de congresos de no sé qué no se quita un dictador con política ahora es tiempo de la lucha física y lucha armada con lo que haya y esto es lo que estamos dando convencer a los guineanos y abrir los ojos a los guineanos hay muchos que están en Jehová otros que si el diálogo es el que va a un tirano para que te suelte una vez que tiene el pie en la cabeza solamente con machete no hay otra no hay otra forma no se saca un tirano con política entonces la política la vamos a dejar para después para cuando se abran o se haga una convocatoria política para elecciones en guinea a partir de ahí es cuando se puede empezar a hacer política y establecerlo ciertos fundamentos políticos y cierto porque muchos dicen no que si yo voy a hacer tal yo voy a hacer tal yo realmente yo no te puedo decir cuál va a ser la política que yo como líder de mi partido pueda aplicar en guinea si no desconego yo todavía la guinea que me voy a encontrar yo no sé la guinea que va que va a dejar obián si yo la gobernara después de obián no sé qué guinea voy a encontrar está así pero puede acabar peor y puede ser que la política que yo tenga prevista ya no sea suficiente haya que borrarla y volver a hacer otra nueva porque el país está en polvo entonces ahora mismo nuestra prioridad levantar al pueblo hacia la rebeldía y la lucha contra ese si no conseguimos esto no hay esperanza ninguna no se puede hacer nada todo lo que estamos haciendo es ayudar a Obiam en su teatro de democracia que no existe porque cuando tú oyes hablar de diálogo democrático esto quiere decir si yo en Velo me presto y me presento a una mesa de diálogo democrático con Obiam de entrada ya estoy avalando que Obiam está haciendo democracia de entrada porque si no ¿a qué mesa vas? entonces esto no es posible un señor que no es demócrata no puedo sentarme a su mesa a dialogar ni esperar que de ese diálogo vaya a salir alguna renuncia de las cosas que él está haciendo o un cambio esto no puede ser tiene que ser el pueblo que se levante basta ya no se dice en la boca se levante y diga basta ya y que sea el pueblo llano ese es el problema y es lo que siempre digo pasa que Obiam tiene cómplices y tiene socios en todas y cada una de las familias importantes de Guinea en todas y cada una de las familias y etnias de Guinea porque por eso me enfado con los que dicen no los fans no son los fans Obiam tiene amigos combes amigos bubis amigos anoboneses amigos tiene amigos en todas las etnias de los fans tiene amigos en todas las tribus en todos los distritos vas a encontrar que Obiam tiene dos tres cabezas que son las que matan a cuantos quieran o cuanto haga falta en esa provincia para que las cosas de Obiam salgan adelante entonces no es cosa de fan ni de una ni es un tema de amiguetes son un grupo entonces la gente que sufre tú vas a ver a uno y decir no no puede ir contra el gobierno porque mi tío está ahí o mi tío es ministro o mi primo es diputado pero vamos a ver tus hijos este gobierno es el que hace que tus hijos no tengan ninguna esperanza que no tengan ni colegios para que tengan esperanza entonces cuando hay que matricular a tus hijos tu primo que es ministro ¿cuánto te suele mandar? nada los hijos de tu primo van al colegio en España o en Canadá o en Estados Unidos o en Venezuela cuando hay que matricular a tus hijos tú te suele mandar tu primo nada pero claro tú permites que el régimen que quita la educación a tus hijos que quita la sanidad a tus hijos que siga adelante porque tu primo es ministro pero tu primo no te suele ayudar este es el grado de estupidez del 90% de la población de Guinea Ecuatorial hasta que no les quitemos esto de la cabeza y dividamos Guinea en dos bandos entre los que apoyan a Obiang y los que no apoyan a Obiang entre los que apoyan ese régimen y los que no apoyan ese régimen aunque es mi hijo si viene gritando PDGO y a mi casa le saco fuera es así como se derroca un régimen con decisión hasta que los guineanos no tengan esto prácticamente yo ya me he desesperado ya me he decepcionado del caso de Guinea la población guineana me ha demostrado que no vale mi tiempo porque lo de en cuanto más hay gente que van a coger indemnizaciones de 50.000 50.000 francos no son ni 70 euros y yo que mi vida no tiene precio yo estoy gastando mi vida por gente que no vale ni 70 euros entonces estoy ya muy decepcionado ya veremos pero no se puede rendir uno seguiremos intentando a ver si llega un día en que ese pueblo entienda que el diálogo ni Jehová ni Jesucristo ninguno de estos les va a liberar de las garras de Obiang tienen que salir a la calle muchísimas gracias un par de preguntas y ya vamos a las preguntas que nos están haciendo en el chat que es lo que le molesta de en cuanto más esta es una y luego para acabar que predisposición tiene usted y su partido de colaborar con otras instituciones para conseguir el cambio en Guinea por un lado que es lo que concretamente le molesta de la situación que hubo en cuanto más de esa explosión y ese mogollón de vidas que perdimos y por otro lado que predisposición tienen ustedes de negociar de colaborar de trabajar conjuntamente con otras personas muy bien a la primera pregunta yo le diré que lo que me molestó de en cuanto más es que me di cuenta de que llamar pueblo a los guineanos llamar pueblo al pueblo de Guinea ecuatorial es mucho llamar un pueblo es digno la principal virtud de un pueblo es que debe para ser pueblo el pueblo es digno y por esto se dice que el poder es del pueblo porque un pueblo indigno no puede tener poder ni ejercerlo luego no es un pueblo que pase lo que pasó en un cuantoma donde murieron más de 1500 personas yo puedo poner mi cuello mi mano al fuego porque en un cuartel donde hay 500 400 o 500 militares destinados establecidos todo eso militares vamos a ir por lo bajo todo eso militares 500 militares cada militar de estos tendrá una mujer o una novia tendrá una mujer o una novia al menos ya son mil entre los 500 militares y las 500 novias o mujeres cada militar de estos tendrá al menos un hijo si no todos sabemos cómo la cosa funciona en Guinea el que está en el trabajo en Bata pues aunque tu hermano del pueblo te manda a tu hijo para que estudie y tal y cual aunque no tienes hijo entonces no vamos a ser malos y buscarle la cuarta pata o la quinta pata al gato vamos a por lo bajo por lo menos cada militar tenía una mujer y un hijo a su cargo eso ya hacen 1500 personas como poco y que nos estén hablando de 70 180 o 200 250 la tontería que están diciendo los medios de Guinea y la gente no se levante a protestar esto y más encima vayan bailando con sus muñones uno va bailando con su brazo y su pierna cortada agradeciendo al señor que os ha hecho esto todo por miedo no por ignorancia porque lo saben que es todo por miedo y que vean mira yo tengo aquí mira yo también soy un ser humano vale y yo muchas veces para entender al otro porque yo no soy el más guay ni el más tal yo muchas veces me pongo en los calcetines en los zapatos del otro para entenderle y yo me puse en los calcetines los zapatos de esta gente que bailan agradeciendo de Anguema y no les entiendo yo tengo mi hijo aquí si ese niño yo le veo con la cabeza reventada lleno de sangre hecho mierda brazos y piernas víctima de una explosión Valer Memo Amana mira yo soy el más cobarde del mundo pero el que ha hecho esto me tiene que oír ese día si vive en las colinas yo voy a ir a las colinas ese día que yo veo a mi hijo en el suelo así reventado yo no entiendo como los guineanos no lo han hecho y yo no soy el más valiente pero el que mata a mi hijo yo entiendo que me está cortando el futuro mi hijo es mi futuro y sus hijos son mi futuro el que te mata a tres, cinco hijos y una mujer de una vez pero tú quedaste vivo ¿por qué no te ha oído ese día como hombre? no lo entiendo yo no lo entiendo y como no lo entiendo pues yo no puedo comprenderlo porque yo no pido a nadie nadie tiene la valentía no todos tienen la valentía de coger un machete o un palo o un arma y salir a la calle en venganza no pero yo te digo yo siendo el más cobarde del mundo el que ha hecho a mi hijo así me tiene que oír ese día y a los guineanos no se les ha oído eso creo que es una puede responder a tu primera cuestión perfectamente la segunda cuestión la segunda cuestión es que qué predisposición tiene FPR para colaborar para negociar para planear con otras organizaciones FPR está de puertas abiertas pero el problema es que no para todo el mundo vamos a ver el FPR no puede estar dispuesto a trabajar con gente que nos va a hacer retromarchar como podríamos decir en casa gente que nos va a hacer retromarchar que es gente que vuelva otra vez al mismo tema vicioso del diálogo y de lo vamos a proponer yo ya no pierdo mi tiempo esto es teatro o sea alguien venga a intentar colegiarse con el FPR en un proyecto que lleva a un diálogo con Obiang no tengo ese tiempo sé dónde acaba esto muchas veces ese camino nadie llegó nunca al fondo de ese camino lo que pasa ahí es que alguien va a morir y yo para morir así de gratis no tengo ganas entonces ok ¿qué conlleva esto? esto conlleva que la mesa de diálogo tal empezáis a proyectarlo y acabaréis teniendo que ir a Guinea claro ahí es el diálogo y yo ya sé cómo acaban estas mesas de diálogo yo no voy a ir a entregar mi cuerpo para que me mate y me coma como quiera entonces esto que me viene con temas rollos de diálogo y tal si tú quieres la colaboración del FPR háblame de revolución yo estoy abierto a la gente todo aquel guineano que me hable de revolución de quemar cosas de quemar las instituciones guineanas y los bienes de los que roban al pueblo de Guinea con esa persona yo voy a entenderme porque yo sé que dialogar con esta gente dialogar dialogar con depredadores no llega a ninguna parte y estás labrando tu propia muerte ok muchísimas gracias la verdad que ha sido muy amable llevamos aquí ya casi dos horas vamos rápidamente a ver lo que nos están diciendo los que nos escuchan que son unos cuantos también aprovecho para agradecerles a todos los que nos están viendo gracias por estar viéndolos sin ustedes no haríamos nada no y también aprovecho para decirle a Bankman Basago aquí que efectivamente ya ha escuchado a Abdeló como ha escuchado un montón de gente a través de nuestras pantallas que le dicen de todo y le acusan de todo por eso es tan importante la entrevista que hemos solicitado hemos intentado ir a entregar la carta oficial de solicitud de esta entrevista a nuestra embajada la cual nos hemos dado cuenta que ahí no se trabaja nunca y si se trabaja pues es un chiringuito para ocuparse de los negocios de Obiang y para terminar de redondear nos han llegado cables que dicen que están siendo investigados o sea que queriendo sin querer hemos ido a parar en una exclusiva que vamos a seguir desarrollando la embajada de Guinea de Puerto del Londres está cerrada porque está siendo investigada ahí lo dejamos por el momento bien que nos dicen saludos desde mi país España pues saludos saludos un velo aquí le están saludando hola buenas tardes al principio suele ser saludos saludos un velo va sembrando su su grano del mar bueno ok mi grano del mar no 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 se refiere a ti seguramente estaríamos hablando de otra cosa ya no si son expresiones a la que ya estoy acostumbrado no me puedo no me puedo perder esto están está diciendo otra a ver son las expresiones típicas de mis compatriotas lleváis mucho tiempo Moisés no me has avisado lo siento ya sabéis que normalmente a no ser por causa mayor o cualquier problema a las 7 de la tarde hora española vamos a empezar el programa aquí dice no le escucho bien el micro de envelo está muy bajo nosotros te hemos escuchado bien la boca si 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 te hemos escuchado bien será quizás alguna cosa en un momento concreto si que se le ha ido un poquito la señal pero le hemos escuchado bastante bien aquí le están dando una un 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 bien José envelo y aquí un velo tu micrófono señora churi parece que ya son ya son dos quejas luego los dos no no yo yo le escucho bastante bien se corta un poquito ahí viene alguien que dice yo si escucho bien bueno gracias velo solo toma su copa bueno no pasa nada si copa también está aquí y siguen peleándose entre ellos y ahora ya son machetazos olvidando de quienes les oprimen supongo que se refiere a los ciudadanos que se pelean entre ellos a machetazos olvidando pero Moisés si me están llegando últimamente te juro me están llegando unos vídeos de gente que tortura a sus compatriotas por decir que son un nivel de zon que yo no entiendo de verdad si los guineanos han llegado a ese extremo de zon y de crudeza porque no van a los que les están robando y hacerles esto el ladrón que te viene a robar la tele es el que atas así le torturas de toda la manera posible pero el gran ladrón si estás decidido a hacer esto a los ladrones iros a las colinas ese pueblo se ha vuelto un pueblo de bárbaros como puedes hacer así a tu vecino te ha venido a robar si pero si llegas a este extremo de animalidad yo no entiendo por qué no vais a encontrar pues en velo por qué te gusta el whisky no esto no es whisky señores esto es el vino de los curas este que tú sabes moscatel que es dulce entonces esto es esto es moscatel yo no yo no bebo dile que yo no bebo ok papá dinero coño tengo un acreedor me viene a cobrar aquí en medio eso es bueno eso es bueno es otra cosa muy buena que estamos haciendo hay que cuidar a los niños bueno que lo lleves a ver están contestando a alguien si es tu amigo le puedes hacer esas preguntas en privado aquí no estamos jugando bueno están contestando al que le ha preguntado si tomas whisky hombre tampoco tampoco se me caen los anillos por aclarar sus dudas ahí está no tomo whisky no excelente entrevista en velo y muchas gracias por la información de nada estoy para servir quienes deben quienes deben razonar en ese sentido los criminales que asesinan sin piedad con toda crueldad a sangre fría o los que sufrimos en sus manos entre cuatro paredes donde no hay cámaras para grabar los que sufren entre cuatro paredes yo creo que son los que les interesa y está más reflexionar el que te hace sufrir a él no le interesa el pie sobre tu cabeza y ahí está yo creo no tiene nada que reflexionar tú que tienes la cabeza debajo de tu pie yo creo que a ti te interesa mejor reflexionar antes que él ese es el sentido lógico ok encima hay algunos simios que van de intelectuales también también porque últimamente hemos creado una sociedad en la que el intelectual es el que tiene que callar para que el simio no se sienta ofendido esta es la sociedad que hemos creado en Guinea el que sabe es el que tiene que callar para que para que el ignorante no se ofenda una sociedad basada en esto ¿cómo creéis que puede acabar? Guinea es el ejemplo alguien dice aquí que él construyó a UCA y hay estudiantes allá tomando clases supongo que se refiere al presidente bien él construyó a UCA vale yo no te voy a decir que no construyó a UCA ni siquiera sé cómo lo construyó ni cuándo ni qué es UCA lo que yo le voy a preguntar a esa persona que dice que habían construido UCA es que si cree que UCA primero para empezar si UCA da los servicios de un centro educativo a nivel internacional o sea un centro educativo del primer mundo o sea porque claro yo entiendo yo entiendo siendo Guinea un país que no tiene ni dos millones de habitantes y con el superávit económico y la riqueza que tiene Guinea yo entiendo que mi pueblo merece lo mejor no lo regular entonces si fuera yo el que ha construido a UCA a UCA estaría a nivel occidental cualquier cualquier centro como UCA que tú vas en Europa lo vas a encontrar igual con el mismo funcionamiento con la misma gestión o parecida esa persona que habla de UCA pregúntale si UCA da la talla como centro educativo para empezar y segundo cree que en 43 años se puede justificar la inversión en educación de todo un gobierno solamente con UCA preguntémonos esto ¿cuánto ha invertido el régimen de Obiang? no el gobierno porque el gobierno ha habido muchos de Obiang ¿cuánto ha invertido en educación en 43 años de mandato? haría falta traspasar esto a cifras para que veamos realmente la estupidización que Obiang Yema y su gobierno y su régimen han estado haciendo de las generaciones de guineanos un gobierno que es capaz de construir 52 o 53 o 54 mansiones no sé cuántas hay en si poco cada mansión de estas son 3.000 millones cada una solo construirla es lo que hay yo he visto esto he visto esto este detalle de tal cada mansión son 3.000 millones solo construcción ahora métele muebles y métele todo lo que hay dentro yo creo que como poco cada mansión de estas tiene que estar en unos 6.000 o 7.000 millones porque hay mármol hay cuarzo hay de todo dentro incluso metales preciosos o oro al menos en la que entré ahora bien ¿qué clase de individuo es capaz de construir 52 palacios para un evento único que ahora se están pudriendo ahí de risa ahora usan esos palacios como almacenes y frigoríficos para la carne humana de Obiang los asesinatos que va haciendo ahí en Malabue en esos palacios están los contenedores frigoríficos esto es su abasería donde van a coger piernas humanas ahí y brazos entonces un gobierno que prefiere construir 52 palacios para 52 presidentes africanos que iban a ser la no sé qué de la unión africana ahí y después de ahí no se le da más uso a razón de mínimo 6.000 millones por cada casa pero ese gobierno solo ha construido Uca es esto posible bueno seguimos seguimos ahora aquí esta pregunta se refería a dónde está el cadáver de Macías esto ya como no llamemos a serlo Holm es el que lo puede saber yo el rastro de Macías ya te digo lo sigo hasta después de que le cambiaron porque claro al tener que liquidar a la hija de Bongo que era esposa de Sasongueso ya no podía estar ahí más lo volvieron a cambiar ahí y creo que lo volvieron a enviar a Marruecos creo porque ya no sé seguramente dónde de ahí no sé donde le mandaron ya estaría diciendo mentira o cosa que no sé ahora dónde acabó muriendo y dónde está su cadáver esto ya es historia de ciencia ficción lo que sí es que no murió el 3 de agosto o el 20 y pico de agosto que dijeron que lo ejecutaron esto no fue así ok hablando de Macías Erroe Nacional se preguntan esas infraestructuras de las que habla son más importantes que las vidas humanas perdidas durante el gobierno de ese asesino vale es que las vidas humanas perdidas durante el gobierno de ese asesino habría que ver si son achacables a Macías esto es lo primero y como te digo se suelen hablar de cosas de esta cosa en concreto hubo un juicio y en ese juicio el abogado fue mi padre y no se puedo demostrar ni hubo un solo testimonio ni una carta ni una orden sellada no se pudo demostrar que Macías era responsable de una sola muerte de un guineano entonces si hubo un juicio y del juicio no hay conclusiones condenatorias contra este señor de que vidas de guineanos humanos me está hablando en tanto a la honorabilidad de Macías quien pudo demostrar que Macías mató a alguien nadie también nos dicen también había nepotismo en la época de Macías yo de pequeña vi como una de sus mujeres se apropiaba de camiones de mercancías de la tienda de mi tío y no pagaron ni un chavo en Añezok ¿y? ¿y? ¿quién me puede enseñar? es que yo no sé los guineanos de verdad hay un dicho que dice que el que parte y reparte se lleva a su parte ¿no? ningún gobernante del mundo mira esto el que os lo ha metido en la cabeza yo creo que os toma el pelo estas tonterías de democracia igualdad y no sé qué cosa me ha metido en la cabeza el que manda manda el que manda manda tiene alguna prioridad alguna prerrogativa tendrá el que manda entonces porque su mujer haya hecho tal quizá Macías no sabía lo que ha hecho su mujer pero claro aunque lo supiera el que manda enséñame un solo gobernante del mundo ¿quién me puede enseñar uno? ya veis estamos aquí en España donde dicen dicen que hay democracia y mira Juan Carlos mira la familia real te vas a Estados Unidos mira George Bush por ejemplo y sus empresas petrolíferas con Dick Cheney y tienen rollos con los Osama Bin Laden y no pasa nada ¿a qué gobernante vais a encontrar que uno gestiona todo un país y no se permite ni un poquito así enseñármelo cuando me pongáis un ejemplo entonces seguiremos hablando yo os digo lo bueno que hizo Macías y no bueno como tal sino decisivo para Guinea e importante como dejar saldada la duda externa de Guinea ecuatorial ninguno de vosotros lo dice ni lo menciona y conociendo hoy los que ya hacemos política y nos hemos metido en este mundo sabemos hoy que si le debes esa es la realidad el país que le debe un céntimo al Fondo Monetario Internacional es un país de esclavos se puede decir más suave pero al final es lo mismo el país que le debe un solo céntimo al Fondo Monetario Internacional no es un país soberano sus políticas están supeditadas a los intereses del Fondo Monetario Internacional y Macías nos libró de esa trampa Macías nos libró de deberle nada a nadie para que los guineanos pudieran ser dueños de nuestro destino que nadie nos viniera a decir como me debes no puedes hacer esto si no te voy a atacar esto es lo primero que hizo Macías para levantar a su pueblo primero sacarle la deuda externa para que nadie nos pueda coaccionar porque le debemos dinero esto no vas a oír a nadie que lo divulga de Macías solamente tonterías hablando hablando de esto también tengo entendido que Macías dejó pagados barcos aviones etc si si Macías vamos a ver Macías entendía por eso cuando la gente dice Macías no era loco no era Macías era un político de pies a cabeza lo que pasa es que no tenía formación académica pero político no había y por eso ganó las elecciones cuando uno le llegaba a Macías políticamente ni a los tobillos Macías conocía y sabía que cuando tú le debes algo a alguien no eres soberano todas las políticas que tú puedes intentar hacer esa persona como le debes es su dinero va a opinar lo que quiere que se haga o no y esto es lo primero que Macías quiso sacar y obligó a su cuando Macías entró al gobierno lo primero que hizo el Fondo Monetario Internacional es venir a ofrecerle más crédito no coge más vas a necesitar para sacar al país adelante y tal por eso Guinea tuvo problemas no aceptó el crédito que le dio el Fondo Monetario Internacional no lo aceptó porque es seguir sumando deuda sobre deuda por eso los primeros años de Macías fueron de escasez y de dureza porque si no te financia nada ¿qué se requería? reactivar el mercado de cacao y salir a base de nuestro cacao y café que era el producto que teníamos y mientras se buscaban compradores para la producción de cacao de Guinea que era de las mejores en aquella época mientras internacionalmente se buscaba un mercado de compradores pues claro el Fondo Monetario te cierra si no has querido mi dinero yo también te voy a intentar que nadie te compre tu cacao fuera para que vuelvas a mí llorando y era muy difícil hasta que como suele contar Trevijano entre Trevijano y tal a ese gobierno buscándole una salida para su cacao y su producto que tenía es ahí donde empieza a entrar dinero en Guinea y Macías prefirió coger a sus a sus propios hermanos nacionales y hacerles trabajar en régimen y esclavitud si hace falta para pagar esa deuda y que sean tú trabaja como esclavo para que tus hijos no sean esclavos ese era el pensamiento de Macías hizo trabajar a la gente el cacao y con el cacao se ha hecho todo lo que Macías ha hecho en Guinea ni siquiera ha llegado a tocar el petróleo Macías sabía que había petróleo en Guinea y no quiso tocarlo dijo el petróleo es para las generaciones venideras nosotros vamos a trabajar el cacao a doblar el lomo y con cacao se hizo todo lo que Macías hizo pero nadie te cuenta esto solo te cuentan lo malo ¿por qué? porque el plan de Obiang y su jefe Juan Carlos es demonizar a Macías ese es el protocolo de acción con todo mira en Congo demonizaron a Lumumba yo cuando crecía de pequeño yo venía yo sabía que Lumumba prácticamente que comía carne humana era un vampiro bárbaro y esta es la idea que yo tenía de Lumumba porque así hacen los colonos los colonos a los líderes salvadores de los pueblos que tienen colonizados no solamente les derrotan físicamente sino que les manchan su honor les demonizan cuando ves que la propaganda occidental está demonizando a un líder africano hay que saber que es lo contrario bien aquí nos dicen cuáles cuáles son vuestros planes para las nuevas elecciones presidenciales ya que en el interior del país no hay un partido político oponente al régimen no sé quién ha dicho que no hay ningún partido pero bueno cuáles son vuestros planes para las elecciones que vienen no no el que ha dicho que no hay ningún partido tiene razón es el primero que voy a hacer esa pregunta darle toda la razón del mundo un partido que ejerce no es partido de la oposición está al chiringuito de hoy y en esto están cpd cc y toda la pesca que están ahí esto lo reafirmo no hay partido político en guinea pero claro las próximas elecciones las cuales unas elecciones que se convocan en guinea con el régimen de obián presente ya os garantizo que en veló nunca nunca se va a presentar esas elecciones porque entiendo bueno tampoco me van a llamar tampoco me van a llamar de obián no puede atreverse ni a llamarme ni aunque yo quisiera ir a permitirme que me presente pero yo tampoco quiero porque esto como le dije a cpds y ellos reconocieron después de la quinta o la sexta mesa de diálogo no sé cuál como les dije y ellos reconocieron sumarse a los chanchullos de obián solamente beneficia a obián o sea el que yo José en veló decida salir de aquí para sumarme a la convocatoria de unas elecciones en guinea supuestamente democráticas convocadas por obián yo estoy haciendo dos cosas una cavando mi propia muerte y dos haciéndole el papel a obián porque sin veló se presenta sale de España y se presenta a la selección de obián luego esas elecciones son democráticas cuando yo sé que en guinea no hay democracia entonces yo nunca me voy a presentar a las elecciones de obián a obián yo lo que os digo es que hay que sacarle a través de la revolución no se le saca a través de elecciones yo no me voy a presentar nunca ni voy a acudir nunca ni voy a hacer ningún caso a nada oficial del régimen de guinea porque no lo reconozco para empezar no lo reconozco como mi presidente obián para empezar yo les veo como un atajo de ladrones que se han hecho con un país y han secuestrado el país yo primero no les veo como un régimen legítimo como un gobierno legítimo como me voy a presentar a sus elecciones la selección que me presenten será la que se convoquen después de obián la misma noche que fusilaron a Macías Ingema Miguel y otros sus restos obián Ingema lo llevó a su casa donde vivía detrás de la catedral ahí están los restos de todos los fusilados y el cuerpo de Macías Ingema está bajo de su a ver bajo de su mesa en su palacio de su palacio dice bueno pues a lo mejor yo no yo tengo por costumbre no hablar de cosas que no sé cuando me ve insistir en algo es porque algo sabe pero de esto no sé nada lo cierto es que después de los obián guinea 4 real necesitará un hombre con mano dura para reeducar a los guineanos un velo puede ser ese hombre ese soy yo para esto si sirvo para esto si sirvo no serio se cortó o sea no 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 dicen no se ha cortado estamos aquí a ver parece que ya hemos llegado más o menos al final cuando se contestan la gente entre ellos no lo solemos es la misma historia de ponciano su esposa que obián guema florencio mayer sacó y enviaron enviaron a ponciano un bomión bo a black beach ya dije ya dije eso que el 59% de los que fueron a black beach en tiempos de masías en guema fue por problemas de mujeres si 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 y complejos de obián y a otros si ya estamos casi al final es así acabó mi padre en prisión valientes como jose en veló faltan en cualquier país del mundo gracias se está contestando alguien cuando se contesta un saludo solidario desde euskal ería hombre hombres pues ya hemos llegado al final muchísimas gracias muchísimas gracias a veló por por habernos prestado su tiempo hemos robado más de dos horas de su vida esperemos que a todo lo que se le podía preguntar a ver una última pregunta que creo que a mucha gente le va a interesar que es lo que piensas de la libertad sexual de las personas y cuál es tu opinión de los como se dicen los ya ya le veo venir no pues eso cuál es su opinión sobre los que eligen opciones sexuales del mismo sexo etcétera cuál es su opinión bueno vale bien ya te digo si preguntáis yo contestaré soy una persona muy sincera mira yo no tengo ningún problema con la libertad sexual de la gente o sea a mí no es mi problema con quien se acueste uno en su casa verdad si es un hombre o es una mujer o es uno de su mismo sexo o no yo creo que eso no es problema de nadie la libertad sexual de los individuos hay que preservarla y hay que protegerla como otras libertades es fundamental ahora bien lo que sí estoy en contra rotundamente en contra y cerradamente en contra es de la publicidad de este tipo o esta serie de como te digo gustos sexuales yo soy tradicionalista nacionalista africano son las señas que me identifican entonces entiendo que matrimonio como tal es entre un hombre y una mujer el otro tipo de uniones libres yo no soy quien para decir no ni para reprocharlas ahora sí la publicidad de este tipo de conductas ahí es lo que yo no apoyo me opongo acérrimamente ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que como estáis viendo en occidente ahora mismo la sociedad está pero cada vez más como dijéramos decadente hace una década estaban diciendo aquí que no no importa no pasa nada si una pareja homosexual adopta a un niño ese niño no tiene ningún tipo de consecuencias hoy estamos viendo hoy una década después o dos décadas después o década y media después estamos viendo que todos los hijos adoptados por homosexuales acaban siendo homosexuales es una realidad es una realidad que ya ha llegado hace 15 años yo lo avisaba y lo decía digo ya verás ahora ya ha llegado todos los hijos adoptados por homosexuales el 99% quedan siendo homosexuales ahora bien esto en un país con millones de habitantes como pueda ser España o Francia o Inglaterra esto pues a lo mejor no tiene ningún impacto social pero en un país con escasez de habitantes como Guinea que para levantar ese país necesitaremos primero repoblarlo que haya habitantes que puedan levantar ese país entonces en un país como este donde necesitamos repoblarlo a marchas forzadas porque el país que va a quedar después de los bien serán inútiles viejos y la mayoría escacharados ya por la mala vida las enfermedades las torturas será un país casi cacharro repoblar ese país casi hablando en plata habrá que follar todos los días para que me entendáis porque necesitaremos gente pero que en un país que se necesita gente que nazcan niños que me vengan a hablar de darse por culo señor mío esto yo no lo entiendo entonces el que sea homosexual no me a nadie le importa con quién te vas a la cama ese es tu problema es tu vida sexual ahora instruir a los niños y menores que esto es una conducta normal es lo que yo no apoyo la publicidad de este tipo de conductas porque ¿qué hace la publicidad? la publicidad recolecta más más creyentes y cuando un estado permite que se celebre una manifestación en el que se da a entender a los menores que ser gay es guay entonces si todos fuéramos ¿quién va a repoblar ese país? entonces yo no estoy contra la libertad sexual el que sea gay o sea maricón o le gusten los hombres o la mujer que sea lesbiana como si se hace una empanada y se come 10 todos los días a mí me da igual ni si lo haces en tu casa no es tu rollo ahora procura que los no puedan llegar a ver esa conducta como algo normal ahí es donde vas a ver bien ok muy bien pues no tenemos más preguntas muchísimas gracias por tu tiempo creo que hoy conocemos un poquito más a un velo y si hay alguna duda por favor ponerla en los comentarios la vamos a ver y en el futuro volveremos a tener otra entrevista con un velo muchísimas gracias y hasta la próxima si quieres decir algo a los que nos escuchan tomas esta oportunidad de decirles lo que quieras bueno no mucho más gracias por haber perdido su tiempo el que entienda que es perder pero bueno a lo mejor ha sido una inversión invertido su tiempo pues en conocer más al personaje público que está detrás de en velo o de la cara de en velo mucho se dice se oyen muchas cosas aquí ahora mismo pues seguramente el que el que el que hizo la última cuestión seguramente le habrán dicho que en velo es un homófobo que te de mucho cuidado y está bien está bien estos encuentros para que nos conozcamos un poco mejor seguramente ahora que en velo le ha contestado en primera persona entenderá que de homofobia nada de homofobia poco yo no no es mi problema con quien se acueste cada cual mi problema es el orden público cuando soy un un político un dirigente ¿verdad? y el orden público no admite esto no admite que se pueda hacer público las cosas que deberían ser privadas tu vida sexual es privada tuya así que agradecerte y a todos los que han han tenido el tiempo de quedarse a escucharme y cualquier pregunta que soy un libro abierto estoy abierto a todo el mundo antes de ir criticando a en velo y difamándole lo que no es tengo el facebook abierto o lo que sea o el teléfono pregúntamelo lo que quieras saber sobre el velo pero como no tengo nada que ocultar mi vida es es una sábana blanca no tengo nada que ocultar yo yo cualquier pregunta la respondo y muy francamente así que muchas gracias a todos si nos ha quedado hablar de de la reacción que tuviste cuando su tío casi le matan hablaremos otro día cosas así nos ha quedado hablar es muy importante simplemente que no podemos estar mucho más tiempo vale ya llevamos dos horas yo entiendo que igual alguien estará cansado hombre si dices si alguien está cansado por mí no es yo estoy bien podemos seguir digo hay que dejar algo en el tintado si no si no la próxima vez dirán en velo ya sabemos todo en velo no se dejó nada en la primera entrevista no si mejor cuanto cuanto sepan cuanto antes sepan todo de mí mejor para mí así porque a mí me 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 molesta demasiado como la estupidez no la soporto me molesta demasiado cada vez que entro en un sitio y leo una cosa estúpida sobre mí con lo fácil que es preguntarme qué ganan esta gente diciendo estas cosas de mí pero bueno espero que se animen y si quieren saber algo que pregunten no hace falta ir difamándome por favor soy un soy un tío guay pues eso ahí lo dejamos es un tío guay que puede responder a todo muchísimas gracias a todos los que nos han visto muchísimas gracias a Ambelo y nosotros nos volvemos a encontrar aquí el sábado que viene buenas tardes a todos y gracias una vez más Ambelo gracias a todos